Una inauguración muy importante que está haciendo el día de hoy con este... Sí, excelente, estamos aquí haciendo entrega de otro regalo más a Santa Marta, de los muchos que vienen, como es esta rotonda donde le hemos puesto el nombre de José Benito Barros y este monumento a la Piragua, a José Benito Barros, compositor banqueño y una persona que se distinguió siempre en todo lo cultural, en todo lo folclórico. Yo creo que esto es un homenaje al nombre de él. Esta es una inversión de 2.000 millones de pesos que fueron excedentes que quedaron de la doble calzada Ciénaga Barranquilla, Ciénaga Santa Marta, por el manejo transparente y el manejo correcto que se le dio y esto lo estamos invirtiendo aquí en esta gran rotonda, que era una necesidad porque lo que era Líbano 2000 y la Avenida Libertadores estaban incomunicados y sobre todo el caos que se estaba presentando y el índice tan alto de accidentabilidad que se estaba presentando. Yo creo que esto es una solución, esta rotonda era una solución para evitar y salvaguardar la vida de todos los transeúntes. Y bueno, esto es de las miles de inversiones que vienen para el distrito de Santa Marta y donde también tenemos que hacer un reconocimiento al exgobernador. Esto fue visión del exgobernador, donde todas las obras que él inició en su administración con mucho orgullo estoy terminando yo como gobernadora del departamento del Magdalena. Y aquí seguimos trabajando, al gerente del proyecto les he pedido que todas las obras de infraestructura tengan la parte social y aquí lo estamos demostrando. Esta es una rotonda que tiene el nombre de un personaje banqueño donde va a quedar aquí, en el corazón de esta capital. Y aquí lo importante es la unión entre la capital y el departamento, que es lo que vamos a lograr. Y seguir trabajando cada día más, agradecerle a Ruta del Sol, a Fabio Mangarrés, una persona dedicada, con mucho compromiso y que tiene las botas puestas por la administración departamental. Una gobernadora que viene haciendo mejoras.